de Portugal. Tiene la palabra. González, González Cuello, Portugal. Disculpe. Gracias, señor presidente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que cuando se declaró, mediante el Real Decreto el 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, se conculcaron o se limitaron muchísimas de las libertades esenciales que el común de los españoles hemos tenido día a día. Y esto tuvo unas consecuencias que podríamos detallar directas sobre la manera de ganarse el pan de todos los españoles y sobre muchísimas empresas que han sufrido tremendamente esta decisión. El Gobierno tardó nueve meses, que se dice pronto, nosotros decimos mal y tarde, nueve meses, desde el inicio de la pandemia hasta que, mediante la publicación del Real Decreto 35 barra 2020, del 22 de diciembre, de aplicar medidas urgentes de apoyo al sector turístico, a la hostelería, al comercio y en materia tributaria. Básicamente, lo que ofreció en este momento el Gobierno de estas medidas fue endeudamiento y aplazamiento. En esos nueve meses –fíjense que este Real Decreto era urgente–, nueve meses tardó el Gobierno, pues nueve meses ocurren muchísimas cosas, que se nos pueden ocurrir a todos, pero también desaparecieron 327.000 autónomos que cesaron su actividad. De 194.000 unidades de contratación de distinto tipo, desaparecieron. Y, bueno, pues creemos que no fue acertado, por decirlo suavemente, tirar esas piedras en las mochilas de los empresarios o de los trabajadores y hacerles más larga o más pesada esa situación excepcional. Y no haber adoptado medidas absolutamente de manera inmediata, como dijimos nosotros a finales de mes de marzo o principios de abril, mediante las distintas proposiciones que presentamos y defendimos en esta Cámara, de ayudas directas. Ayudas directas mediante pago de parte de las nóminas, mediante recapitalización de las sociedades. No se hizo. Bueno, nueve meses después, bueno, esto fue un poquito desastroso y, por eso, el 12 de marzo del año 2021 se publicaron las medidas extraordinarias en el Real Decreto Ley 5 contra la Barra 2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la resolvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID. Nosotros creemos que estos los importes son insuficientes y no sabemos por qué el Gobierno ha reducido a 95 códigos del CENAE aquellos que pueden tener la suerte de ser ayudados. Es un criterio que no queda muy bien expuesto esa razón de selección. Como esto fue también un poquito, desafortunadamente, otra vez, confuso o desastroso, pues sacaron otro Real Decreto, el 6 contra barra 2020 del 20 de abril, vamos, hace unos días, donde, para intentar enmendar o apañar lo que habían hecho anteriormente, por lo que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectadas por la academia. Básicamente aquí dicen, bueno, que sí, que estos 95 CENAE, que, bueno, que si las comunidades autónomas cada uno decide que quiere ampliarlo, pues que lo amplíe en base a su criterio y que, además, si el resultado es negativo, pero, bueno, porque si las comunidades autónomas deciden que, aunque el resultado sea negativo de las sociedades, es algo que impedía las ayudas previamente, pues que también lo pueda hacer. O sea, una vez más, arbitrariedad, discrecionalidad y una falta de planificación o raciocinio que yo creo que se ha ido denunciando en distintas exposiciones en la mesa. Nosotros creemos que se tiene que ayudar. No ayudar, se tiene que compensar, como hemos dicho desde el principio, indemnizar a todos aquellos que se han visto afectadas por las decisiones que ha tomado el Gobierno. Si te priman de una libertad, si te priman de algo tan esencial como podría, trabajar para llevar el pan a tu mesa y lo hace el Gobierno en pos del bienestar general por una pandemia, lo cual es comprensible, pues que el Estado te pague o te sufrague por lo menos parte de los ingresos que dejas de percibir y no que te tire piedras, porque a nosotros no nos gusta que le tiren piedras a nadie y lo hemos dicho mil veces. Eso no lo ha hecho el Gobierno y lo ha hecho tarde y mal. Para que nos hagamos una idea y veamos este contexto, en junio, en medidas de recapitalización, tanto, fíjense, en Alemania han conjugado tanto el sector privado como el público. Alemania, en julio ya había puesto 100.000 millones de euros a disposición de las empresas y de los autónomos alemanas. Entre junio y marzo, junio del año pasado, marzo de este año, 40.000 millones los franceses. Los italianos, en julio del año 2020, ayudas, estoy hablando de ayudas directas de recapitalización, no deudas y aplazamientos, 44.000 millones en Italia. Desafortunadamente, las cifras en España las conocemos todos, no hace falta que la diga. Pero si hablamos de cubrir costes fijos, Alemania, ya en noviembre del año 2020, cubrir costes fijos es cumplir esos costes fijos que uno incurre cuando suba o no suba unos costes fijos. El Gobierno alemán, en noviembre, puso del año 2020 30.000 millones a disposición de las empresas para cubrir hasta el 70% de los ingresos que se habían reducido. Y ponerles un ejemplo, y por no repetir otros países, Austria, que es una economía mucho más pequeña en comparación con la nuestra, puso 12.000 millones de euros para cubrir, en este caso, el 70% de los gastos fijos de los empresarios, de las empresas, de los autónomos que los solicitaran. Lo que pedimos, por lo tanto, a todas las fuerzas políticas, que nos preocupa, y yo creo que a todos los que estamos aquí nos preocupa el bienestar de los españoles, es que hagamos y enmendemos lo que hemos hecho mal hasta ahora, por parte del Ejecutivo, que hagamos lo que dijimos a finales del mes de marzo o del mes de abril, que indemnicemos y compensemos a todas aquellas empresas, a todos los autónomos que se han visto afectados por las medidas tomadas en una situación obviamente excepcional y que hagamos lo que han hecho otros de nuestros socios europeos y que no sé por qué nosotros nos empeñamos en hacer o justo lo contrario o no hacer lo suficiente. Porque llegar tarde aquí tiene muchísimas implicaciones, mientras que las empresas alemanas, italianas, francesas, y por no decir ya las del Reino Unido, que ya no son de la Unión Europea, se están recapitalizando y se están produciendo ayudas directas, no deudas, no aplazamientos, en España tenemos importes absolutamente insuficientes para proteger la destrucción del tejido industrial, del tejido empresarial y, en consecuencia, del tejido social. Solo nos queda mirar a los españoles a la cara y hacer lo que hemos hecho. Termino diciendo, señoría, con su señor presidente, que hemos visto la enmienda del Partido Popular y que la vamos a aceptar en sus términos. Muchísimas gracias. Gracias.